Tenemos rival Uy otro más Otro ludópata amigo Que onda que pasa hoy Estamos llenos de ludópata hoy amigo Que pasa Que buena foto de un Rottweiler Que tiene Wichong amigo Creo que es un Rottweiler si no veo mal Uy a Diaby Y Neymar para arriba Que lindo A ver a que carajo nos enfrentamos amigo 351 Pires Sakate Bruin Kimmich Nakata Alexander-Arnold Weigenbauer Van Dijk Tomiyasu Que me parca es el Tomiyasu ese Uy a Serguero Ami Vamos a ver que pasa Muchas gracias por el like bro Son muy lindos los Rottweiler si la verdad Muy lindos perr Un saludo hermano Ay amigo no me salió el triangulazo Que paso Linda Linda Mmm Uy amigos Sagué mucho el lateral Un raza de carajo Pero muy noble Como dice el dicho Tratame Claro depende del dueño también Depende de como lo críen Como lo críen A mi me encantan mucho los pastores alemanes Pero Rottweiler es un hermoso perro si Lo gracioso que tengo un caniche Son malisimo lo que han hecho Uy que linda Que linda para Kylian Que linda Que linda amigo Si los ovejeros Olvídate Dale Kylian Es el ascenso Creo que es el partido del ascenso este Amigo Los lagazos que está tirando No tienen sentido Algún Volve 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 White Volve White White No, amigo Me están tocando puro mango, boludo Iba a estar jugando mortal a mí Ojalá Uy, amigo Están ahí Uy, no, pero Kilian Se rebotó en tu propio pie, amigo ¿Qué fue eso? Ay, Dios Era esperarlo un segundo, amigo ¿Por qué lo pasó? Amigo, larguerazo que tiene Uy, ojo Bien, cosa curta Becken, 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 Becken Parado, Becken Recuperando costa curta, amigo ¿Qué vas, Ney? ¿Paso para Kilian? Sí, pasó, 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 pasó Ay, qué bien me cortó, amigo Se la jugó Qué buena que tuvo esa Qué buen corte, amigo Qué buen corte, amigo Un mal cálculo Y era penalazo Se la jugó, se la jugó Uy, no, amigo Me redormí Bien, Whites Bien, Ney Dale, en serio, amigo No entró No tengo suerte No sé si están jugando Capaz Ah, pensé que estaban jugando Un partido contigo, bro Ya te iba a decir Te iba a decir que estaba jugando Un partido Uuuu 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 Ah, capaz que se le desconectó O algo, bro No, mejor de jugada No, amigo Que puse Que puse O sea, bueno, éramos equipo No, rival Capaz que se le desconectó, amigo Puede ser Puede ser Porque acá hace un ratito No comenta, ¿no? Te vas, Gillian Ay, tío Sí, se le desconectó Quedó Quedó Qué linda Quedó para Diaby, amigo Qué lindo gol, amigo Qué linda, amigo Qué linda Qué linda jugada salió, amigo Me salió de casualidad, amigo Si la buscaba No me salía No seas malo Dale Dale Se viene, Gillian Oh El telé por el ascenso Señores Vamos a aguantarlo Vamos a aguantarlo Es el ascenso, carajo Vamos No, me podés hacer esa Bien, Beckenbauer Dale, Gillian Ay, Dios Tengo para atrás No, te la puedo Qué lástima, amigo Dale, Gillian Dale, Gillian Dale, Gillian Dale, Gillian De Diaby Gillian Dale, amigo No seas peleador No seas peleador No seas peleador No seas peleador Se van, eh No, no No seas peleador Amigo Me está por caer El micro Como el otro El que estaba Se acuerda Acá está todo Bastante Gracias a lo que están Dejando el me gusta Gente Mira, como pica Solo, amigo Bien, guay Amigo Acá en Uruguay Son las 10 y 10, amigo De la noche 10 pm 10 y 10 pm Uy, amigo Uf Pregale a alguien Porfa Salimos Dale, Gillian Dale, De Diaby Querido Dale, pero un papi ¿Qué haces, amigo? Va, re temprano En México Era de México Antes miraba Al Al Guzgri Cuando hacía Jodas telefónicas Y todo ese tipo de cosas Gillian Uy Si existiera la mano Eso era un penalazo, amigo Si existiera la mano Eso era un penalazo Se la llevó con la mano, amigo No sé si hay mano En este juego, ¿no? Al Youtuber El Guzgri Ahora creo que hace Podcast Vamos Vamos, que es el ascenso No te duermas No te duermas No te duermas En este, querida No te duermas Pase para Gillian Te busca Aseguralo 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 Volv, volv, volv Al ascenso Y ascenso Y ascenso Y ascenso Y ascenso Volvemos a tercera Carajo No, que sea Guzgri, bro Es reconocido Hacía brome A bromas telefónicas Y todo ese tipo de cosas Bromas a Coppel Puede ser algo así Si, ven ahí Lapide Mbappé, Mbappé, Mbappé Lapide, David Liquida, liquida, liquida Liquidado, liquidado, liquidado Liquidado No, 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 no Mbappé, gol, amigo Hay ascenso, carajo Hay ascenso Vamos, pipe, querido Pregunte, Uriel, querido Pregunte Se viene Kylian Volvemos a tercera Después de tantas calenturas Y de tantas plantillas épicas Contra las que jugué La puta madre Volvimos Si, no tiene tiempo, amigo No tiene tiempo, amigo Pickford Quedamos 5-3, amigo Menos mal que metí esos dos goles No, a tercera Alexander, la concha tuya Tenemos ascenso, señores Estamos en tercera No puedo creer, amigo Al fin, amigo Al fin, amigo Pumas o el América No miro mucho fútbol de México Nunca miré mucho fútbol Pero Siempre estaba el chiste De la América De la América De la América El que más conozco es la América Así que vamos a decirle la América Estaba el chiste de chinga la América Algo así Amigo, volvimos a tercera Le tiré el chiste de chinga la América Le tiré uno a la América Le tiré uno a América